¡Pues no se lo perdono, doña Manuelita! Eso de volver a México después de tantos años y no avisarme con anticipación. Necesitaba yo que nadie lo supiera. Y a excepción de usted que es mi apoderado, nadie debe de saberlo. Ni siquiera a don Cayetano Pedrajo. ¡Ese menos que nadie! Silencio, angustias. No se mezcle usted mis asuntos. No, señora. Para ese Pedrajo de don Cayetano, yo debo seguir en Lima. ¿Y él? En el limbo, ¿no? En la cárcel es donde debiera de estar ese sinvergüenza. De acuerdo. Eso de haber dispuesto de la pequeña fortuna que le dejaron sus padres a mis aijadas, no tiene cuate. Pero habrá que probarse. Para eso he venido. Mientras él no sepa que estoy en México, seguirá abusando de su carácter de tutor de mis aijadas y se descuidará. Pero, doña Manuelita, ¿no había usted accedido a que don Cayetano y ese tinterillo que tiene por abogado se casen con sus aijadas? He aparentado acceder para confiarlo más, pero he puesto por condición para las bodas que esperen a mi llegada. Y usted no llegará hasta que tenga en sus manos las pruebas para meterlos en la cárcel. Exactamente. De modo que diríjase a su corresponsal de Lima para que él, a su vez, en mi nombre, le ponga un telegrama a don Cayetano. Diciéndole que usted no vendrá a México por ahora. Sí, que tardaré todavía una semana. Magnífico, pero cómo no. Le haremos caer en la trampa. ¿Y lo del novio, doña Manuelita? ¿Cree usted que puede olvidárseme? No, señora. Entonces no se meta usted lo que no. No, señora. ¿Sabe usted algo respecto a un novio que parece tener Chayito, la mayor de mis aijadas? No seré más novio de Chayito que don Cayetano Pedrajo. Pues hay otro. Ay, ay, ay. Oh, déjeme angustia, que tampoco estoy baldada. Parece que desde que se sabe que esas muchachas heredarán mis millones, abundan los pretendientes. Es natural. Pero este es un fresco. Y como Chayito parece que está volada por él, pues hay que investigarle bien la vida y desenmascararlo. ¿Sabe usted su nombre? Sí, señor. Caramba, en solo dos días que lleva usted en México se ha movido bastante a prisa. Y más que voy a moverme. ¿Cómo se llama ese fresco? Es un comicucho de radio, un tal Chilinsky. No me diga que es el de Manolín. Pues sí, el de Manolín y Chilinsky. Respetable público, con todo gusto voy a contar para ustedes un cuento que me hicieron contar cuando gané un concurso de canciones. Oye, ¿y yo a qué salgo entonces? Pues métete. ¿Cómo métete? Salimos a trabajar los dos. Sí, pero yo voy a contar un cuento que me hicieron contar cuando gané un concurso de canciones. Oye, 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 un momentito. ¿Qué es lo que vas a hacer? Voy a contar un cuento que me hicieron contar... Ya, 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 está bien, ya. Por fin, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a cantar o vas a contar un cuento? Voy a contar un cuento muy chistoso. Ay, te ríes y todavía ni te lo cuento. Me río de lo tonto que eres para contar tus cuentos. Ay, tú eres muy vivo y no sabes contar ni uno. Bueno, es que no me intereso yo en esas cosas. ¿Te lo cuento? Bueno, ¿de verdad quieres contarme ese cuento? Sí, es un cuento re suave. Bueno, cuéntalo. ¿Sabes? ¿No te lo sabes? No sé. ¿Sabes? Se trata de... Ya te lo has de saber tú, ¿no? Y yo no sé de qué se trata todavía. ¿Sabes? Se trata de un ferrocarril. Ah, de un ferrocarril. ¿Ya te lo sabes? No lo sé, hombre, no lo sé. Ya te lo sabes, hombre. No lo sé, hombre, no lo sé. Oye, hombre, cuéntalo, cuéntalo. ¿Sabes? Se trata de un ferrocarril. Es un tren de pasajeros. Y lleva gente adentro. Oh, un momento. Todos los trenes de pasajeros llevan gente adentro. Por eso este lleva gente adentro. Por eso lleva gente adentro. Pues lleva gente adentro. Debe de llevar gente adentro. Entonces, ¿qué quieres que lleve? Mira, por mí que no lleve nada. Ah, ¿entonces va a ir vacío el tren? Al decir tren de pasajeros, tienen que llevar gente adentro. Ah, de esa. Por eso. Bueno, es tren de pasajeros y lleva gente adentro. ¿Y va caminando el tren? No, está parado. Bueno, está parado. No, pues ahora va caminando. Bueno, me está llevando la contraria. ¿Pero quién va a contar el cuento, tú o yo? Tú. Ahí está, entonces, cállate. Ya está bien. Es tren de pasajeros y lleva gente adentro y va caminando. ¿Hasta que caminó? Pues tenía que caminar. Sí. ¿Y este, llenó los de los asientos? Porque lleva asientos. Sí, hombre, ya te está, Dios. ¿Para qué no me estés preguntando? En uno de los asientos va sentada una viejita y junto a ella va sentada una muchacha muy bonita. Y enfrente de ellas dos va sentado un mexicano y junto a él va sentado un ruso, no agraviendo lo presente. Un momentito. ¿No podríamos cambiar al ruso? Pues yo lo hubiera cambiado, pero compró su boleto y se subió al tren. Pues sí, y ya iba caminando el tren así re bonito cuando de repente que se mete a un túnel y no encienden las luces de los coches y se quedan a oscuras. Muy lógico. Ya sé, qué suave. Y luego, ¿sabes? Que se oye un beso. Y luego enseguidita del beso... Otro beso. No, un trancazo. Ah, un golpe. Sí, y luego ya volvió a salir el tren a través de este... Volvió a salir de... Del túnel, hombre. Ahí está, ya te sabes el cuento. Ya sabes el cuento. Me lo sé. Entonces, ¿cómo sabes de dónde salió? ¿Dónde se había metido antes? ¿Y cómo sabes si se va para otro lado? ¿Cómo se va a ir para otro lado? Pues sí, volvió a salir del túnel y ya iban retranquilos la... la viejita, la muchacha, el mexicano y el ruso. Nomás el ruso llevaba la boca rota. Nomás el ruso. Nomás el ruso. ¿Sigue? No, ahí se acabó el cuento. ¿Qué cuento tan... qué cuento tan feo? Bueno, el cuento ahí acaba. Lo demás ya depende de uno. ¿Qué... ¿Qué es lo que depende? Pues a ver lo que iban pensando. Los cuatro. Hay que saber lo que pensaban. Pues sí. ¿Qué pensaban? Por ejemplo, mira, la viejita iba pensando lo siguiente. Dice, este ruso atrevido le ha de haber dado un beso a la muchacha. La muchacha se enojó y le contestó con un golpe y le rompió la boca. Muy lógico. Y luego lo que iba pensando la muchacha. Dice, este ruso atrevido me ha de haber querido dar un beso a mí. Se equivocó, se lo dio a la viejita y la viejita le rompió los hijos. Ah, jajajaja. Y luego lo que iba pensando el ruso. Ah, jajaja. Dice, este mexicano desgraciado le ha de haber dado un beso a la muchacha. La muchacha se equivocó, le contestó con un trancazo. Él se agachó y me tocó a mí. Ah, jajaja. Y luego lo que iba pensando el mexicano Dicen, cuando entremos al siguiente túnel Me vuelvo a besar la mano y le vuelvo a romper el otipo al ruso Oye Chilinsky, ¿y tú y yo nunca hemos viajado en tren, verdad? No, ¿por qué? A ver, ¿cuándo viajamos? Cuando quieras De Guadalajara, manzanilla y como treinta túneles Sí, pero ya me sé el cuento, no te apures Oye, ¿por qué no tocamos la guitarra entre los dos? Entre los dos no se puede ¿Se puede? No alcanza la guitarra Te voy a demostrar como sí Permítame, aquí así ¿Por qué le bajas? Pues porque le subes, mira No le bajes, ¿qué es? Vámonos a acomodarme bien, si no, no puedo Oye, ¿no crees que es una postura muy forzada? Bastante ¿Qué le hacemos? ¿Ya? Por mí cuando quieras Bueno, la calle doce A ver si llegamos ¿Listo? Listo Véjate que vale ¿Dónde anda? ¿Acá? Bueno, hasta luego. Oye, Chilinsky. Mira, habla rápido que tengo prisa. Que este fue el último programa de esta serie, ¿verdad? Verdad. ¿Y cuándo empieza la otra serie? Nunca. ¿Nunca? Nunca, porque ya no pienso seguir trabajando más de cómico. Voy a retirarme a la vida privada. ¿Y por qué? Mira, luego te lo explico, ahora tengo mucho que hacer. ¿Pues qué se trae este? Entonces, Chaito, no queda más remedio que te fugues conmigo. No, qué barbaridad. Necesitamos casarnos y pronto. Para que ese aborazado tutor deje de administrar tus bienes, te los administre yo. Sí, pero si nos fugamos, don Cayetano, nos perseguirá hasta el fin del mundo. Yo no tengo miedo a nadie. Pues yo sí. Dice que si llega a averiguar quién es mi novio, le pega un tiro. Ah, caray. Pero no te asustes. Yo no le voy a decir que eres tú. Yo no me asusto de nada. Escóndete. Chispas, don Cayetano. No, es don Panchito, su licenciado. Hace guaje y espérame. Pase, pase usted, licenciado. Por Dios, ya le he suplicado que no me trate de licenciado. Llámeme Panchito. Pues pase, Panchito. Ah, sí, ah, sí. Porque yo creo que muy pronto nos vamos a ver como parientes. ¿Y como qué? No, no como nada. Ya metí la pata porque se trataba de un secreto. Bueno, pásele que don Cayetano lo espera. Cómo no. No. Y ahora, espérese a que despierte. Pero es que dijo que le urgía. ¿Y se atreve usted a despertarlo? No, Dios me libre. Ah, pues entonces espere. Sí. No, Dios me libre. No insista. Esa fuga es descabellada y muy peligrosa. Tú no conoces a don Cayetano. No es tan fiero el león como lo pintan. Pues entonces don Cayetano es más bien lo pintan que león. Maldita sea quien Gigo se acera el perro. ¿Tu tutor? Sí. Ya es idiota de don Panchito debe haberlo despertado. Pero despierta tiros. Siempre que alguien le interrumpe su siesta. ¡Qué bárbaro! Te lo estoy diciendo. ¿Y le habrá dado? No. Cuando está todavía medio dormido, siempre le falla la puntería. Uf, menos mal. Dispénseme don Panchito, pero ya sabe que cuando me despiertan no respondo de mí. Pero ¿de veras ya despertó usted del todo? Completamente, hombre. Acérquese, no seas ondo. Venga para acá. Sí, don Cayetano. Oiga, dígame, ¿logró cubrir el desfalquito ese que tenemos? Pues casi. ¿Cómo casi? Ya no se acuerda que usted me ayudó a gastar los centavos de Chayo y de Gracia. Pues sí, pero está muy difícil. Francamente, y con perdón, se aborazó usted demasiado. ¿Y usted? Pues sí, también. Un poquito. Un poquito, ¿no? ¿Y ahora qué vamos a hacer? A casarnos con las muchachas para que todo quede en familia. Pero se podrá. Me canso, hombre. Sí, ya está decidido. Chayito conmigo. Y Gracia con usted. Pues fíjese nomás, le haría bonito chiste que los millones que van a heredar de la madrina fueran a caer en otras manos. Sí, mientras nosotros caíamos en la cárcel, ¿no? Imagínese, por eso en cuanto me interé de los coqueteos de estas ciscuinclas. Luego, luego tomé medidas gástricas. Drá. Con D. Drásticas. 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 Y que cada quien habla como puede y no me corrija, ¿sabes? No, 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 don Cayetano, no. Por eso, mire, en cuanto amanezca me las llevo al rancho y ahí las voy a tener a buen recaudo hasta el día de las bodas. Muy bien pensado, don Cayetano, muy bien pensado. Muy bien pensado, pero no me apapache, Sonso. No, no, no lo apapache, Sonso. ¿Qué hice? ¿Qué digo, don Cayetano? Tenga cuidado, mire, don Cayetano. Pues este, despreocúpate ya de don Cayetano. Mi hermana Gracia está al kit y nos echará agua si hay peligro. ¿Y qué que lo haya? No me importa. Pues a mí sí. Bueno, ya les dijo ese déspota con quién quiere casarlas. No, no dice. ¿Y a qué espera? Pues a que llegue la madrina del Perú. Dice don Cayetano que todo es cosa de ella. Viaja metiche, ni nos conoce siquiera. Porque se fue a Lima con unos parientes, apenas nos bautizó cuando éramos unas chamaquitas. ¿Qué tiene que andarse metiendo en lo que no? No hables así de esa señora tan simpática, que les va a dejar toda su fortuna. ¿Y para qué la queremos? El amor es lo que importa. Pero el dinero no estorba, no te creas. Y recuerde bien su compromiso, Panchito. En cuanto le case con gracia y esta reciba la dote de la madrina. La mitad para mí. Ah, por supuesto. Seguimos el pacto, con un abrazo. A Chihuahua, ¿cómo le bufa el hule, oiga? ¿Cómo? Usted ha vuelto a inflar, ¿no? ¿A qué? A beber. Ajá. Ah, sí, solo una copita. Una copita, pues parece como si fuera un barril y tequila del peor. ¿No se da cuenta qué irá la madrina cuando se entere que usted es un borracho? Yo le aseguro a usted que, mire, no asegure nada. Lo que debe hacer es no volver a oler el tequila. Yo le juro a usted que no vuelvo a olerlo. Ni a beberlo, ¿sabes? Claro, claro. Bueno, pues entonces arreglarlo todo. En cuanto a amanezca, pa'l rancho. Usted viene con nosotros pa' que así una gracia se vaya haciendo al pulque y se vaya resignando, ¿sabes? Encantado. No contaba yo con eso. ¿De modo que tu madrina aprueba las bodas? Eso dice don Cayetano. Y no sé cómo pudo haberla convencido porque ni siquiera la conoce. Ah, don Cayetano no conoce la madrina. Ni de vista. ¿Y cuándo llega? En estos días. ¡Ah, caray! ¡Cellito, don Cayetano, venme buscando! ¡Jesús, vete, adiós! ¿Y cómo sabré? Yo te hablaré por teléfono en cuanto pueda. ¡Vete! ¡Ándale, hombre! ¡Vito! ¡Ah, chihuahua! Nada, nada. Es inútil. La pareja Manolini Chilinski ha dejado de existir para siempre. Pues qué mal modo me has visto. Ninguno. Pero tengo mis aspiraciones. ¿Alguna enfermedad? No, hombre. Es que voy a figurar en la primera fila de la alta sociedad y del mundo de las finanzas. Ya me cansé de ser un cómico vulgar como tú. Si ahora te sientes muy popo. ¿Popo? ¿Qué es eso? Pues tú deberías de saberlo porque es palabra rusa. ¿Qué va a ser ruso eso? Pero te entiendo. Pues sí, me siento popo. ¿Ah, sí? Y muy popo. ¿Y por qué? Porque me voy a casar con una rica heredera. No me diga. Está loca por mí. Ah, pues entonces que se acabe la pareja Manolini Chilinski. Mientras cómanos, duérmanos y bébanos aunque no trabajenos. ¿Nos? ¿Nos? ¿Cómo que nos? Pues claro que sí. Ahora que nos casemos con la rica heredera esa vamos a estar muy chichos. Fíjate qué suave. Así aunque no trabajenos. Pobre diablo. Ningún nos. Aquí el único que se va a casar y el único que va a estar chichos soy yo. ¿Tú solito? Claro. ¿Entonces piensas darme mi chicharrón? Con tus tortillitas bien calentitas y tu salsita de perejil y cilantro y tu chilito verde. Pero tú chicharrón. No hagas agua en la boca que no es de nada. Pero a mí más bien me gusta sin chilito. Pues te lo daré sin picante. Idiota. Con el descanso que voy a sentir de no andar siempre con un menso como tú. ¿Entonces piensas andar poco conmigo? ¿Poco? Nada. Me avergonzaría de que mis nuevas amistades del gran mundo me vieran contigo. Ay, si antes muy mi cuate y ahora me avergüenza. ¿Por qué eres un analfabeto? Ningún anacleto. Soy Manolín. He dicho analfabeto. Ha de ser otra palabra rusa, ¿verdad? Para ti es china. Como todas las palabras cultas. Bueno. Presta. Ha de ser mi novia, idiota. ¿Idiota? Ya me imaginaba que lo era. Bueno. Para ser millonaria y casarse contigo, pues idiota. Cállate, imbécil. No, 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 chiquita. No es para ti. Sabes, estoy hablando con mi criado. Ah, ahora está tu gato. No estés moliendo. No, mi vida. No, no, mi preciosa. Tú nunca me molestas a mí. Ay, y a mí. Óyeme que no puedo perder tiempo. Acabamos de hacer las maletas. Don Cayetano se cansó y se ha quedado dormido. ¿Sigue dormido? Como un tronco. Pues sí. Figúrate que ya hicimos las maletas. Se van de viaje, ¿eh? ¿A dónde tú? ¿Qué te importa a ti? Ay, perdón, mi vida. A ti sí te importa. Se van de viaje, ¿eh? Al rancho de Guadalupe, cerca de Texcoluca, en Estado de México. Figúrate, salimos a tenas amanezcas. No, no. Contamos con algunas semanas porque acaba de llegar a un telegrama de Lima. Sí, de la madrina. Dice que no podrá venir todavía y que le esperemos para los casamientos. Pues no sé, pero tú tienes que inventar algo para poder entrar al rancho y avisar que nos casen. Sabe Dios con quiénes. ¿Pero cómo? ¿Ya ves cómo era mejor que te fugaras conmigo? Fíjate que suave, tú sí que no eres menso, ¿verdad? Fuga, casamiento a la fuerza y tú que le pegas la gran mordida a los millones. ¿Pero quieres callarte? Agusa el ingenio, inventa algo, si no estaremos perdidas. Es nuestro tutor y siempre lo hemos obedecido. ¡No, hombre! ¿Qué? Fíjate si llega la madre y nos dice que sigamos... ¡Ay, Dios, ya se despertó Don Cayetano! ¡Miren nomás, niñas! ¡Miren nomás! ¡No, cuida! ¡Adiós! Que ya despertaron a Don Cayetano. Sí, ya oí que lo despertaron. Oye, espera. Bueno, bueno. Yo creo que más bien malo, malo, ¿no? Déjame. Bueno. Malo que seas tan aborazado. Ya se habían subido los millones y yo creo que ni los agarras y hasta que suave. Me canso de que los agarro. Tengo unas semanas que pueden ser aprovechadas. Mientras no venga esa santa señora. ¿Qué santa? ¿A poco esperas un milagro? ¿Qué te importa? A ver, a ver. A ver, a ver. La madrina no viene todavía. Eso es. Ya lo tengo. ¿Qué tú? Lo que... Sí, ya sé lo que no me importa. Eso es. Lo que yo necesito es una madrina. Sí, una madrina. Una madrina de respeto, Manolín, y todo se habrá salvado. ¿Pero qué no te da vergüenza? ¿Qué? ¿Tan grandotote y sin bautizar? La madrina no es para mí. Menso, es para las muchachas. Ah, ¿alguien que represente ese papel? Claro. ¿Pero quién podría prestarse? Pues mi tía. ¿Tu tía? Mi tía la chilindrina. ¿No la conociste, verdad? Todos le decíamos así por su carácter tan dulce y tan granujiento que tenía. Pero se prestaría. Ya lo creo. Fíjate que por soltero no le encantaba meterse en todos los chismes de matrimonio. ¿De veras? Sí, y fíjate que a todos los solteros que encontraba los cazaba. Y a todos los cazados que agarraba los divorciaba a puro enredo. Esa es la mujer que yo necesito. ¿Verdad? Fíjate que sabe. Bueno, pero es de buen tipo, tu tía. Un rete bueno. Fíjate que todos dicen que yo soy igualito a ella. Tú, chispas. ¿Que no te gusta mi tía? Ni modo, tiene que gustarme. Pero por lo menos tu tía se ve de respeto. Por lo menos antes se veía. ¿Qué? ¿No has visto su retrato? No. ¿Siempre estás en el piano? ¿No lo has visto? Sí, pero no me he fijado. Ahorita te lo traigo. Ándale. Y bendita la chilindrina si me sirve. Re guapa y rechicha mi tía, ¿verdad? Guapa, una de fecio. No insultes a mi tía, ¿eh? No, no la insulto. Es que no me había fijado bien. Ahora que me fijo, es muy linda. ¿Verdad? ¿A que te conviene? Sí. ¿Tú le hablas? ¿Por qué no mejor le hablas tú? Porque yo creo que yo no voy a poder. ¿Pero por qué no vas a poder? Por un accidente que hubo hace como un año. ¿Te peleaste con tu tía? No, el accidente lo sufrió ella. Y fíjate qué chistoso, en la noche se hizo una fiesta en la casa para celebrarlo. ¿El accidente? ¿El accidente, eh? Pues yo creo que sí. Porque fíjate, fue toda la familia y fueron amigos y muchos señores y estuvimos tomando café con piquete. Y luego en un rincón de la casa se juntaron a contar cuentos de periquitos y todo eso. Así nos amaneció y nadie se cansó. No. Y al día siguiente se hizo un día de campo en honor de mi tía. Pero fíjate qué raro. En la noche fiesta y fiesta y mi tía no salía. Y en el día de campo mi tía... ¿Tampoco salió? Entró. ¿Entró en dónde? En una caja así larga con agarraderas de plata y en un hoyo especial que le hicieron a ella. Estaba muerta. Pues yo creo que sí, porque a la casa no ha vuelto. Fíjate que eso... Ay no, qué horrible. Maldita sea tu estampa. Lo que pasa es que tú has querido vengarte de mí. Qué lástima. Espera. Espera. Creo que sí. Sí. Eso es. Sí. Sí. ¿Qué traes tú, Chilinski? Creo que sí. Va. No te muevas. Ya lo creo. ¿Qué cosa, hombre? Espérate ahí. Va, tú te estás volviendo loco, Chilinski. Ajá. A ti te falta algo. Sí, y aquí yo creo que te sobra. Ahora verás. ¿Qué es lo que vas a hacer? Ya lo creo que sirve. ¿Cómo no? ¿Qué tienes, Chilinski? Espera. Espera. Eso es. ¿Y ahora? Espera. Esto es. Así. Así. Así que mira nomás. Espera, hombre. No te muevas. Si no te muevas, se tiene uno que estar aguantando tus locuras nada más. Espera. Sí. Qué bien. Sí. Qué bien. Ahora sí. Perfecto. ¡Eureka! Qué Rebeca, ni qué nada. Bueno, ya está. Ya está. Ahora verás. Ya está. Ahora verás. Vente, animal. Vente para acá. Vente para acá. Pero qué chosco eres tú, hombre. No te muevas de ahí. No te muevas o te estrangulo. A lo mejor no me muevo. No. 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 Ajá. ¿Qué vas a hacer, Chilinski? Espérate ahí. Ay, no. No te muevas o te deshuello. No. Mejor no me muevo. No te muevas. No te muevas. No te muevas. No te muevas. Ah, vas a rasurarme. Sí. Y vuelvo con cuidadito. No tengas cuidad. Ay. Párense. Párense. Abajo. Abajo, por favor. Nos damos. Nos damos. ¿Usted quién más? Yo creo que yo más. Ah, caray. ¿A dónde van ustedes? Aquí nomás, al rancho. Sí, al rancho de Guadalupe a ver a don Cayetano Pedrajo. ¿Ah, sí? ¿Se llama tú? Sí. Pues qué feo. ¿Quién es esta señora? ¿Cuál señora? Usted. ¿Usted es señora o qué? Ah, sí. Creerá usted que ya se me andaba olvidando que la ando dragoneando de señora. ¿Cómo? La señora es doña Manolita Flores. Ah, la madrina de las señoritas, ¿verdad? Precisamente. Y hasta qué popular soy que hasta aquí ya me conocen. Usted perdone, patrona, pero el señor don Cayetano no le esperaba tan pronto. Y como nos ha dado orden de no dejar pasar a Naiden, y más a los que traen trazos de catrines como este señor. Bueno, pero dígame, ¿ustedes reciben así a todos tan cariñosamente y a balazos? ¿Son órdenes del patrón, el señor Pedrajo? Pedrajo. Los muchachos que andan por el camino son reteatascados. ¿Más? Uh, mucho más. Nosotros tiramos al aire, pero ellos tiran a dar. Ay, chihuahua. Pues está suave. No tenga cuidado que yendo conmigo no le pasa nada. Nomás acuérdense que soy señora porque a mí a cada rato se me albira. Ah, bien acompañada. Bueno, muchachos, ustedes a seguir cuidando el camino. Vámonos. Ya estoy aburrida de esta vida. ¿Hasta cuándo pensarán tenernos como presos? Ya oíste a don Cayetano. Hasta que llegue la madrina y nos casemos. Tipos indecentes. ¿Pretender casarse con nosotras? Y sin oírnos siquiera. Y ese Chilinski que no viene. ¿Qué pensará hacer? Fue el ridículo, que es lo único que sabe hacer ese idiota. Gracias. Niña, niña, ¿dónde están? Aquí, don Cayetano, tejiendo. Pues cérgale para adentro. A tejer aquí a la sala que va a dormir la siesta y quiero tenerla cerca, ¿saben? Ahí vamos. Maldita sea su estampa. Todo el día nos quiere tener cocidas a él. ¡A regular! ¡Asele, Panchito, despiértese! Y póngase chango que ya le tocó su turno de desgracia. ¿Ya? Sí, señor, ahora me toca a mí dormir la siesta y se ha cuidado a la muchacha. ¡Chihuahua, qué pete a tequila, oiga! ¿En dónde? ¡En su hocico! Oiga, usted ha vuelto a beber. Yo le juro a usted, don Cayetano, que no. ¿Y esa peste? Será del tequila... Antigua. ¿Tequila antiguo? Ahora es por lo menos tequila añejo, sí que es. Sí, don Cayetano. ¡Hombre, qué irá la madrina! Pero... ¡Gonte que es la última vez que se lo advierto, ¿sabe? Sí, don Cayetano. Ajá, ajá. A loco del amo engorda el caballo, ¿sabe? Mucho ojo, Panchito. No se preocupe usted, don Cayetano, que tengo cuatro. Cuando no uno, el otro nos tiene clavada la mirada. Con ojos de carneros degollados. Ese de pitorra, por borracho. Par de tipos, móndrigos. A mí me dan miedo. Pues a mí risa. Mira que noches tan musicales te esperan con semejante maridito. Dios me libre. Si quiero el mío no es tan viejo ni ronca. Pero apesta. Eso sí, apurititos diablos. ¡Anda, hay quien vive! ¡Épale, gente de paz, tú que traes! ¡La señora madrina de la señorita! Ah, está bueno. A ver, tú, Benchuñas. ¡Jefe! Hace cargo de las patacas de la señora. ¿Las patacas de la señora? ¡Las de viaje! ¡No se abruta ahí bien adentro el coche! ¡Ah, las de viaje! ¡Lávanos, jefe! Inmediatamente. Épale. ¿Usted sí puede pasar, mi jefa? Pero este tipo no. No soy ningún tipo. Soy señor. ¿Usted, señor? Usted es un tipo. Lo que usted gusta. Y no puede pasar solo la señora. Lo siento, Chinisky, con tu permiso. Espérate, idiota. Digo, espérese usted, señora. Es usted un tipo y un lepero. Si vuelve a insultar a la señora, me lo quebro. ¿Lo ves? Respétame. ¿Verdad que no puede pasar? Vivo, no. Tú dices, ¿quieres pasar, cadáver? De modo que ahí nos vemos, Chinisky. Adiós y que tengas un buen regreso. Luego te cuento qué tan suaves están las muchachas. Espérate, pandido. Este, perdón, señora. Explíquele usted a este, a este caballero, que soy el médico particular de usted y que necesito pasar. Pues será muy médico, muy particular, pero no pasa. Don Caetano ha ordenado que no entre ninguna cosa, que parezca macho. ¿Lo ves? Aquí no entra ningún macho y yo sí puedo pasar, fíjate, que es suave. Está usted muy enferma, doña Manuelita. ¿A poco? Sí, muy enferma. Necesita usted constantemente un médico. ¿Ah, sí? Sí, si no se puede morir. Será bueno que me esperen. Voy a avisarle a don Caetano a ver qué es lo que me dice. Oiga, tipo, ¿cómo me dijo que se llamaba? ¿Tiliche o mariachi? Sí, mejor llévenle usted esta tarjeta, ahí está mi nombre. Épale, tú, burrión. Yo, ¿tú qué traes? Ven acá. Cuídame bien a estos que voy allá adentro. Y si este tipo quiere meterse, ¿eh? No le vete un plomazo. ¡Ázcanle! Chéate, ¿qué sabe? ¿A qué no te quieres meter? Ah, ché, león. ¿Qué traes tú, tú, qué traes? Pues quiero hablar con don Caetano. No se puede, está durmiendo. Pues ni modo, don Caetano. ¡No seas bárbaro, mi amor! ¡Despierre! Pues a fuerzas, don Caetano, don Caetano. ¡Épale, pedo! ¡Épale, tú, que traes! Ya para, ni un mes que hay, pertene bien. Ah, bueno, jefe. Usted me perdonará, patroncito, pero posuna es así. He hecho a la defensa luego sin pensar. No, perdóname tú también, pero ya sabes que no respondo de mí cuando me inviertan. Pues ni modo, acaba de llegar la madrina de la señorita. ¿La madrina? ¡La mera madrina! ¡La madrina, Pachito! ¡La, la, la! ¡La madrina, muchachas! ¡La madrina, tú! Pero, ¿qué atascador eres tú que traes? Pues, ¿por qué no la has hecho pasar? Pues, ¿y sus órdenes, patrón? ¿No ve que viene con un tipo? ¿Con un hombre? No, con un tipo, pero, pues, de todos modos trae pantalones. Oye, ¿y qué tipo es? Es que es el doctor de la señora, porque anda mala. Aquí está su nombre. Estanislao, Chichi... Perdón, es ruso. Estanislao, Chilinsky. Chilinsky, Chihuahua. A ver, a ver, ¿cómo está eso? ¿Conocen ustedes al chileán chiste? Chilinsky. Bueno, Chile, lo que sea, ¿lo conocen ustedes? Eh, yo, no, ¿qué va? ¿Lo conoces tú? ¿Yo? No, ni de relajo, ¿no? Es que nos cayó en gracia el nombrecito ese tan raro. Pues, Estanislao. Y Chilinsky, Chihuahua. Bueno, niñas, érguenle a su cuarto. Andenle a su cuarto hasta que yo me entere quién es, cómo es, el que ha venido, ese tal Chilianchi. Chilinsky. Chili, lo que me dé la gana, Soso. Chili, lo que usted quiera, don Cayetano. A su cuarto he dicho, ¡arree, arree! No nos arree. Que si usted fue arriero, nosotros nunca hemos sido mulas. Y queremos conocer a nuestra madrina. Ya diré yo cuándo conviene que salgan a conocerla. Ay, pero... Ningún pero. Además, no se van a dar una manita de gato para que las vea más guapas. Ah, eso sí. Bueno, pues, arree. ¿Eh? Perdón, digo, andando. Ya sabes, no salgan de su cuarto hasta que yo les avise. Está bueno. Ándele pues, oígate, hombre. Mire esta. ¿Tú, tú qué traes? Patrón. Deja que las niñas entren a su cuarto. Y vas y le dices a la señora ella que puede pasar con soy tipo. ¿Con el tipo? Sí, señor. Está regacho. ¿A usted qué le importa? No le estoy preguntando, obedezca. Está bueno, patrón. Pues, este... Afortunadamente, doña Manuelita no tiene nada grave. Qué buena, ¿verdad? Pobre de doña Manuelita. Me refiero a usted. A usted, señora. Ah, sí, de veras. Pobre de mí, ¿verdad? Así es que no se alarmen ustedes mucho. Yo no me alarmo nada. Pero necesita atención médica constante. Eso sí. ¿Por qué padece frecuentes crisis? Oye, Chilinsky, ¿qué cosa es crisis en ruso? Es en español. ¿En español? Es algo así como ataques. ¿Y quién las tiene? Usted, señora. ¿Yo? ¿Usted? Ahora sí que me amolaste. Por eso le acompaño a usted a todas partes. Qué chistoso, ¿verdad? Chistísimo. Yo creí que me acompañaban más bien por otra cosa. Bueno, señor doctor, eso quiere decir que tiene usted que quedarse. Todo el tiempo que se quede aquí doña Manuelita lo considero indispensable. Pues yo ni tanto. Si a usted le cae gordo, don Cayetana, que se largue. Pero doña Manuelita. No, no faltaba más. Salúdate todo, doña Manuelita. Pero... Este... No me permite una palabra. Por mí, díganle a usted las que quiera. En privado. Digo, con permiso del doctor. ¿Usted lo tiene? Ándale, señora. Con permiso. Pase, señora. ¿Qué mamá usted ha de decir, don Cayetano? Ay, ¿qué le pasa? Las mugrosas faldas estas y la falta de costumbre de llevarlas. ¿Cómo? Digo, la falta de costumbre de pisar tan recio. Ah, vaya. Oiga, doña Manuelita. ¿Qué? Ese tipo, su veterinario. Será el suyo. Perdón, digo, su médico. Es de confianza. ¿Como médico, no? Sí. Lo digo por las muchachas. Ah, por las muchachas sí, es de confianza. ¿Seguro? ¿Seguro? Es retenenso con decirle a usted que es más menso que yo. ¿A qué, doña Manuelita? ¿A qué, don Cayetano? ¿A qué, doña Manuelita? ¿A qué, don Cayetano? Esta doña Manuelita es simpaticísima. Mucho. Y muy campechana. Sí, mucho, muy campechana. Campechana no, yo creo que más bien nojaldra. ¿Eh? ¿Haldra? Sí, así me decían en el colegio. Yo creo que porque me sentía yo muy sabroso, ¿o no? ¿Será sabrosa? Bueno, lo que sea. ¿Qué no les huele feo? ¿Feo? Sí, algo así como aborracho. ¿Aborracho? Qué chistoso, y cuando hable este señor huele más fuerte. Yo huele panchito, no se lo dije. Ándele, pásese para acá. Pero si es que yo no... ¡Pásese! Sí, pásese. O se pasa usted o pasa la botella para que nos emparejemos. Ay, que, doña Manuelita, qué graciosa es usted. Y usted qué borracho. No se lo dije, don Panchito. Es que, ¿sabe usted? Se me cayó un poco de tequila. Aquí, en la guayabera. Sí, cuando se le empinaba. Ay, no, doña Manuelita, que va usted a pensar de mí, ¿no? Cuando la alzaba. Ah, es que, ¿sabe usted? Tenemos aquí una botella de tequila en el rancho, solo para cuando alguien le da catarro, pues. Sí, ya sé, y usted se acatarra a diario. Ay, que, doña Manuelita, qué ocurrente. Muy ocurrente y muy bromista. Siempre anda bromeando. Ya lo ve, Panchito. ¿Y qué tal, doña Manuelita? ¿Qué tal de viaje? ¿Le gustó el avión? ¡Va, el avión! El que la trajo usted de Lima. ¿A mí? ¿A usted? Ah, sí. Nada más que a mí no me gusta volar. Me da mucho miedo. Y más en el aire. Pues en el aire es donde se vuela. Por eso en el aire. Por eso en el aire. ¿Dónde querías volar tú? En el aire. Pues ahí está, por eso dije que en el aire. Pero, mi querida señora, si hoy viajan en avión hasta los niños. Hay más agentes en una tina de baño que un avión. Yo parece nunca me baño en tina. Sí, se baña en regadera. No, tampoco, porque me resfrío. Yo creo que lo mejor es no bañarse, ¿no creen? En eso estamos de acuerdo. Pero, ¿a qué uña Manuelita? Qué bien supo engañarnos, ¿verdad? Un panchito. Nos ha engañado como a unos chinos. ¿Qué ya se me notó? Lo digo por el telegrama, ¿sabes? ¿Cuál telegrama? En el que les decía que aplazaba su llegada, ¿verdad? Sí, señor. Él les quiso dar una sorpresa. Sí, les quise dar una sorpresa, fíjense que sabe. ¿Sons Cayetano? ¿Qué traes, Sonsa? Con permiso de su merced. Dicen las niñas que sí ya pueden salir. Ah, ¿qué también hay niñas? Es que se refiere a las muchachas. Doña Manuelita, aquí tiene a sus aijadas. Cayito y Gracia. Qué lindas están, ¿verdad tú? Qué bonitas y qué gentiles. Ay, por favor, ¿qué se los hace? No, por favor, que les hicieran sus papás. Ah, qué caray. Presénteme. Qué lindas, caray. Señora, que me presente. Ah, don Cayetano Pedrajo, el señor Chilin. No, hombre, ya tengo el gusto. Ah, don Panchito, el señor Chilin. Tampoco. Quiero que me presente con la señorita. ¿Ah? ¿Con las muchachas? Eh, que le apoco no las conoce. ¿Cómo? Pues, ¿por qué las conoce? Eh, la señora se refiere a lo mucho que me ha hablado de sus aijaditas. Ah, vaya. Pues, no, que Chayito era... Ay. ¿Qué le pasa, señora? Un pequeño ataque. Ataque, chico pellizcote, que me dice. ¿Y yo, señora? Por sí. Perdón, eh, qué torpe soy. Soy el doctor Chilinski, médico particular de su señora madrina. Eh, mucho gusto. Asustir. Encantada, señor doctor. Pero, mi querida doña Manuelita. ¿Qué pasotes, mi querido don Cayetanote? Pues, las muchachas se van a sentir. ¿Por qué? Pues, no las abrazo y no las besa después de tantos años de no mirarlas. Que las abrazo y ya hasta las besé. Pues, claro, doña Manuelita. No, pues... Si yo sí quisiera. Pues, entonces. No, que me da mucha vergüenza. ¿Por qué no son sus aichadas, oiga? No, no, naturalmente. Ande usted, señora. Ah, tú no te enojas porque abracias, Chayito. Y abracias. ¿Y por qué tiene que enojarse a este señor, oiga? ¿Por qué, Chayito? Porque yo soy el doctor y le tengo prohibido toda clase de emociones fuertes. Ah. Pero esta no es fuerte. Más bien es suave. Re suave. Eh, con permiso. Madrinita. Venga, chelo con tu papá. Sigo con tu madrinita. Qué conmovedor. Qué emocionante. Qué fresco. ¿Eh? Digo, qué fresco se siente, ¿verdad? Es que ya cae la tarde. Ay, qué suave. Pero, madrinita. ¿Qué pasó? ¿Chayito se va a sentir? ¿Por qué? ¿No la ves usted a ella también? ¿A Chayita también? Claro, madrinita. O es que no le caigo bien. Pero así como, ¿no? ¿Entonces? Pues ni más a Chilinski, con tu permiso. Ándele usted, doña Manuelita. Nada, pero con cuidado. Sin mandarse, ¿eh? ¿Eh? ¿Sin qué? Eh, sin entregarse mucho a la emoción. No, nada más lo necesario. Madrinita. Véngase con tu madrinita. Tenía razón, Chilinski, esta emoción es re suave. Con razón tú estás tan encampanado. Ya estuvo suave, re caray. ¿Cómo? Este, que no se emocione tanto. Pues bonito lenguaje para un doctor, oiga. Las emociones contenidas son las peores, doctor. Sí, déjela usted que se desahogue hasta que quiera. ¿Verdad, mi Chayo? Basta ya. Si no le va uno a la mano, se va de abuso. Y podría sobrevenirle una crisis. Yo creo que al contrario. Con estas emociones a cualquiera se le van las crisis más peores. Basta. Señorita, o no respondo de mí. Digo, o no respondo de la salud de su madrina. Nomás un besito, Chilinski. Pues total, que tanto es, ¿verdad? De ninguna manera. Nomás uno. Su salud ante todo. Pues lo siento mucho, pero yo ya estoy picado. Usted también está re suave. ¿Y cómo te llama? Petra. ¿Petra? Pues venga, che mi Petrita. A Chirrión. Pero también a la criada, oiga. Ahí sí no le hace. ¿Cómo? Digo, este, sabe usted, es una antigua costumbre peruana. Cuando se llega de un largo viaje, hay que abrazar también a la servidumbre. ¿Qué demócrata? Sí, mucho. Qué sencilla la madrina, ¿verdad? Sencillísima. Se me hace que voy a quererte mucho a ti también, ¿eh, señora? Claro que no tanto como a mis ahijaditas. ¿Verdad, mi Chayo? ¿Te dirá, madrina? Pues yo ya dije. Véngase, mi Chayo. Será mejor que vaya usted a conocer la huerta, doña Manuelita. Ah, pero también hay huerta. Sí, ¿cómo no? Debe ser preciosa, vamos a la huerta. ¿Hay tunas? Hay naranjas y hay todo, pero tiene razón el doctor. Vamos a que conozca usted la huerta, el patio y toda la casa que es su casa. ¿Es mi casa? Sí, señora. Pues a ver cuánto me dura. Muchachas, vamos a la huerta de toro toronjil a ver a don Cayetano comiendo perejil. Aquí a ella Manuelita, ¿verdad? A don Cayetano. Vamos, de ahí. Hola, de ahí. Espérate tantito. No seas imprudente. Tengo algo muy urgente que decirte. Y yo a ti. Pero óyeme, ¿de cuándo acá eres médico? ¿Cómo conociste a la madrina y cómo te hiciste de su confianza tan rápido? Eso es lo que quiero explicarte. Esa madrina no es... Bueno, mira, deja en paz a la madrina. Figúrate nada más que don Cayetano quiere que me case con él y casara gracia con el borrachín de don Panchito. Sin vergüenzas. Pásele, pásele, doña Manuelita. Mire nomás qué huerta tan rechula. Este es mi orgullo, ¿sabes? Porque aunque fue temblada por el papá de su caijada, yo le he cuidado siempre. Hombre, aquí tenemos árboles frutales de todos. Tenemos manzanas, peras, limas, plátanos, guayabas. Bueno, de todo lo que se dice de todos, ¿sabes? De veras qué rechula esta huerta, ¿verdad? Sí, señora. Aquellos arbolotes han de ser de tunas, ¿verdad? Ay, qué madrina. ¿No hacen los árboles? Claro que sí, ¿no? No, no. ¿Cómo se ve que lleva muchos años fuera de México? Sí, que en el Perú no ha de haber árboles de tunas, ¿sabes? No, ni aquí en México tampoco. Ya, qué bruto. Pues no me estaba yo metiendo en Honduras. No, en Perú, don Cayetano. Bueno, donde sea, Sonso, ¿sabes, doña Manuelita? Aquellos árboles con aguacates. Y aquel grandote, mire, lo mira. Pues ese es el aguacate padre, ¿sabes? Ah, qué padre, ¿verdad? Fíjense que es suave. ¿Y dónde tiene el aguacate madre? Aquí, doña Manuelita. Aquí, don Cayetano. Sí, mire nomás. ¿No me permiten subir a cortar unos aguacates? ¿Se reparte un árbol, madrinita? Claro. Oiga, ¿eh? Pero de veras quiere subirse al árbol. Ay, se me olvidaba que soy una fiebre. No diga usted eso, doña Manuelita. Pero vaya que es usted animosa, ¿eh? Regular, regular. Bueno, ¿y mi chayo dónde anda? Hombre, veras, son taralas, son retas. Veo quién se quedó hablando con el doctor. Ay, chihuahua, pues vamos a buscarla. Mucho cuidado con ese doctor que es muy abusadillo. Oiga, pues no me había dicho que era un menso. Sí, pero a solas, con una muchacha cualquiera es abusadillo. Ah, chirrión, pues vamos. Vamos. Y tú mismo traes a la madrina para que nos casen luego, luego. Pero me dejarás explicarte. Esa madrina solo es... ¿Dónde está mi chayo? Ya ves, ya nos cayeron. Espérate, no te he dicho lo más importante. Más tarde. Pero esa madrina es... ¡Esto! ¡Jesús! Pero óyeme. Pero oye. ¿Qué está haciendo ahí en la sala, sonza? Pues, este... ¿Qué está haciendo ahí, sony con el doctor? Pues estaría consultándolo, ¿no? Eso es. Le preguntaba qué es bueno para la jaqueca. Ah, pues unos chiquiadores, ¿verdad? Ajá. Hágame, por favor, don Panchito. No, no, doña Manuelita, encantada. Véngase, mi chayo, que ya lo extrañaba hartísima. Ay, tan chula la madrina. Vamos a la huerta a pepinar unos tejocotes. ¡Vámonos! ¡Vámonos, manuelita! No se imaginan el gusto que me da estar aquí con mi chayo. Ay, no, por mí. ¡No se haces, hombre! ¡Vámonos, mamita! Ya es mi chayo, la verdad. Desgraciado. ¡Qué sabrosa estuvo la cena, don Cayo! Mire, señora, no me llame don Cayo, por favor. No, más de cariño. ¿No extrañó usted la comida peruana? ¿Yo? Ni la conozco. ¿Cómo? No, es que doña Manuelita tenía una cocinera mexicana en Lima, don Cayetano. ¡Ah! ¿No les parece que pasemos a la sala? Eso, a hacer un poco de tertulia. Sí, debe tener mucho que contarnos. Deben saber historias muy bonitas, ¿no? Me sé unos cuentos re suaves para señores solos. No, de esos no. Y más delante las muchachas. Se avergonzarían con nosotros. Bueno, pues se van a hacer y se los cuenta ella solita. ¡Ah, qué vieja! Digo, doña Manuelita. Es que ella es muy bromista. Vamos a la sala. Bueno, vamos. Vamos, muchachas. ¡Vamos, muchachas! Ustedes conmigo, ¿eh? Siempre conmigo mientras se pueda. Acérquense que tengo frío. Venganche con su madrinita. Siéntense aquí sentaditas, aquí sentaditas, allá. Oiga, doña Manuelita. Cuéntenos algo de Lima. ¡Eso es! A ver, ¿qué les cuenta usted de Lima? ¿De Lima? ¿Cómo qué de Lima? Pues, ¿qué hay ahí de notable? El Lima es de Perú, Chilin, sí. ¿Qué no sabe usted? Ah, sí, cómo no. Este, pues, en Lima, este, pues, hay hartas cosas. ¿Cómo por ejemplo? Este, por ejemplo, este, pues, hartos peruanos. ¿Y qué más? Y muchas peruanas. Sí, ya los suponíamos. Pero no cree usted muy natural que en Lima haya mucho peruano. ¿Y peruana? Claro. ¿A que no? ¿A que sí? A ver, ¿cuántos peruanos y peruanas hay en este rancho? Ay, madrinita, pues, ninguno. Ahí está, ya ve. Y en Lima hay reteartas. Dejen a Lima. Mejor cuente uno de esos cuentos que saben. Que sí ande de madrinita. Sí, pero que sea propio para señoritas, ¿eh, doña Manuelita? Ay, no, de esos no me gustan. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque me recuerdan a mi hijita. ¿Pero tiene usted una hija? Sí, fíjense qué suave. ¿Usted una hija, doña Manuelita? Pero si usted siempre ha sido soltera, doña Manuelita. Yo siempre he sido soltera. Ya ves, por nada, vercirle a una. Lo dicho, usted no dejará de bromear mientras viva, señora. Doña Manuelita se refiere a una hija adoptiva que tuvo y que se le murió. ¿Ah, se me murió? Sí. Ah, sí, se me murió, fíjense qué suave. Digo, fíjense qué pena. Ah, usted nos perdonará, doña Manuelita. La acompañamos en el sentimiento. Mejor no me acompañen y déjenme sola con las muchachas. Ay, qué madrinita. ¿Y por qué quiere que la dejen sola con nosotras? Porque me da mucha tristeza acordarme de mi hijita. Todas las noches la sentaba yo en mis rodillas y le contaba yo cuentos. Ahora no tengo a quién sentarme ni a quién contarle nada. No diga eso, nos tiene a nosotras. Sí. Mire. ¿Ya ves? ¿Ves tú, Chilinski? Sí, ya veo. Ahora cuéntenos el cuento, madrinita. Sí, ándele, como si fuéramos sus hijitas. Bueno, pues se trata de una princesita que estaba en su palacio de cristal y estaba acostadita en su lecho. Oye, Chilinski, ¿lecho es cama? Sí, señora, es cama. Bueno, pues ahí estaba acostada cuando de repente empezó a sentir mucho calor. Siente qué suave. Y entonces levantó y se envolvió en sus más finísimos ropajes. Oye, Chilinski, ¿ropajes es ropa? Sí, señora, es ropa. Bueno, para que no me estés preguntando. Bueno, pues sí, y entonces se salió al jardín y se quitó sus ropajes para irse a echar un clavado en su estanque de agua de cristal. ¿Cómo? ¿Agua de cristal? Será de agua cristalina, ¿no? Claro. Ah, sí, cristalina. No de cristal. ¿Qué trancazo se pone la princesa? Ay, qué madrinita tan chula. Bonísima. Pues sí, ya se estaba bañando cuando escuchó una voz que le decía, princesita, princesita, salte que te estás mojando. Porque ese día estaba el agua muy mojada, fíjense que suave. Pues sí, y entonces vio para todos lados y no vio a nadie. ¿Y entonces quién le hablaba? Un sapo. ¿A poco? Pues sí, bueno, era sapo, pero no era sapo. Por fin. ¿Era sapo o no era sapo? Pues no era sapo, pero sí era sapo, porque la bruja del monte lo convirtió en sapo. Ah, estaba encantado. Sí, estaba encantado de conocer a la princesa. Y entonces el sapo le dijo a la rana, ¿por qué no usas chaparrera? Oígame, oígame, doña Manuelita, que son las chaparreras dos de otro cuento. Sí, le dijo la rana al sapo. Ah, hijo, de veras, lo que le dijo el sapo a la princesita es que estaba embrujado y que solamente volvería a su estado normal si la princesita lo llevaba con sus manitas a su lecho y ahí lo dejaba toda la noche. Fíjate que... Ya sé, fíjate que suave. No, fíjate que sapo, que sapo tan abusado, ¿verdad? ¿Y la princesita lo llevó a su lecho? Y lo llevó a su lecho y ahí lo dejó toda la noche. Y a la mañana siguiente... Se levantó un príncipe. Sí, arrogante y hermoso. Y le dio las gracias a la princesita y se fue. ¿Eso es todo? Sí. Nada más. Qué bonito, ¿verdad? Sí, muy bonito. La única que no cree en el cuento del sapo es la mamá de la princesita. Bueno, dejemos de panos puentecitos y pasemos a otra cosa, ¿eh? Juguemos, por ejemplo. A las escondidillas, ¿ah? Yo mezcando con las muchachas y ustedes nos buscan. No, 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 a las escondidillas no. ¿Por qué no? Porque las escondidillas es un juego propio para niños. Sí, pero no como yo lo juego. Aquí unió Manuelita. Mejor otra cosa, ¿no? Sí, otra cosa más seria. Bueno, vamos a bailar. ¿A bailar? Sí, yo con las muchachas. Pero no sabemos bailar. Están grandecitas y no saben bailar. Es que están educadas a la antigua. Bueno, pues yo me las modernizo. Como usted guste. Yo les voy a enseñar a bailar, ¿eh? Ay, señorita. No, Chilinski, revienta. Tiene un danzón al piano. ¿Yo? Sí, ándele usted. Ándele, doctorcito. Ándele, se haga de la boca, chiquilla. Ándele. 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 Bueno, 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 bueno. Bueno, yo voy a bailar con mi chayo. Yo con usted, gracias. Usted con nadie, sos. Pero no. No, 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 no. Mucha y margarita. Pero. Mira, qué vieja más rara. Muy extraña. Y re loca. Pero pues ni modo, todo por los millones. El danzón no es así. El danzón es un baile de tierra caliente y se baila más repegadito. Véngase, mi chayo. Véngase, mi chayo. Véngase, mi chayo. ¡Basta ya! Esto es demasiado. ¿Eh? Demasiado para la delicada salud de la señora. A dormir. Tú tú peleas al danzón y no te metes en lo que no te importa. ¿Que no me importa? De todas maneras, a dormir. Tiene razón el doctor, oiga. ¿Debe usted descansar, madrínita? Claro, madrínita. Naturalmente, doña madrínita. Debe descansar, oiga. Ándele. Bueno, ni modo, mi chayo. Ahí le seguimos mañana. Sí. ¡Hasta mañana! Oiga, ¿qué le pasó a Alfonso ese? A su tola vez, cuán larga es. ¿Ah, eres tú, maje? Sí, aquí está tu maje. Tu maje que viene a ajustar cuentas contigo. ¿Y ahora tú qué traes? Ganas de romperte las narices. Con que tú mucho arremenga, chimichayo, a cada ratito. Y yo tupiéndole al danzón, ¿no? Pues sí. Ahora verás. ¿Dónde estás, estosiego? Ya sabes que a mí no me gusta jugar toco, ¿eh? Deja que te dé el primer catorrace, verás si es juego. ¿Entonces ya debí? Ya no creo que sí. ¡No, fíjate! ¡Socorro! ¡Cállate! ¡Socorro! ¡Un sátiro! ¡Cállate, bandido! ¡Un sátiro se ha metido en mi cuarto! ¡Oiga, Manuelita! ¡Oiga, Manuelita, ¿qué le pasa? Anda, idiota, pronto, di algo. ¡Un sátiro! ¡Cállate! ¡Por fin me callo, digo algo! ¡Di que soñaste! ¡Sí, mamá, me pesa! ¡No! ¿No me haces nada? Nada. ¡Uña, Manuelita, ¿qué le pasa? ¡Qué al buen se trae usted, don Cayetano! ¡Es lo que digo que al buen se trae con tanto berrido! ¡Y usted con tanto mugido! ¿Eh? ¡Digo que estaba soñando una cosa rete fea! ¡Qué bueno que me despertó! ¡Bueno, pues no vuelvo a acostarte de la izquierda, ¿eh? ¡No! ¡Hasta mañana, oña Manuelita! ¡Adiós, don Cayetanito, que se arma con los angelitos! ¡Qué mal amigo eres tú! ¡Ahora sí! ¡Me he hecho todo lo que tú has querido! ¡No me estoy sacrificando haciéndola de vieja por ti! ¡Hasta con peligro de que me dé un aire y yo así me quede! Lo que estás haciendo es abusar de que llevas faldas. ¡Ah, sí! ¿Quién me las puso? Sí, pero no para que te mandaras con mi novia. ¿Y quién me hizo que la abrazara y la besara cuando yo ni quería? Pero solo con la delicadeza de una madrina no beso fiar las ni mis narices. En tus narices no, en sus cachetitos. ¡Manolín! Oye, Chilin, sí. ¿Y no te has dado cuenta qué cachetitos más suavecitos tiene? ¡Ah, eso sí! ¡Qué bonitos, ¿verdad? Son pétalos de rosa. De puritita seda. De terciopelo. ¡Re calientitos! ¡Qué fragantes! Y qué bonito se siente cuando uno lo toca con su trompita, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Te diste cuenta? Sí, pero sin malicia. Ya sabes que yo soy re temenso. Sí, muy menso. Pero óyelo bien. Te prohíbo que vuelvas a acariciar a mi novia en mi presencia. Yo es de cuidado que lo haré cuando tú no estés. ¿Desgraciado? ¿Grito? No, 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 no. Pero de todos modos, no volverás a acariciarla nunca. ¿Nunca? Yo creo que no se va a poder. Ah, no. No, porque yo soy una madrina re decadiñosa. Ah, sí. Sí, pues ya sé lo que tengo que hacer. ¿A dónde vas? A echarme de cabeza y a decir toda la verdad. Ándale. Di toda la verdad para que don Cayetano te eche al veintiúñas, al gurrión, al tú que traes y te agarren a balazos. Bueno, Manolín, ¿quieres decirme qué es lo que te has propuesto? Pues ponerme un poquito popos como te pusiste tú. No seas vengativo. No, nomás desquitativo. Tienes que ayudarme. Hay que salvar a las muchachas. Ese viejo ladino y ese borracha les quieren casarse con ellos. Ah, no, eso no. Mejor que se casen con nosotros, ¿verdad? ¿Verdad? Yo con mi chayo. ¿Eh? Digo, con mi gracia. Ah, me ayudas. ¿Y cómo? Eso es lo que yo no sé. Pues yo sí. ¿Tú? Ya ves que soy menso, pero abusado. Demasiado abusado. Bueno, deja a los viejos por mi cuenta y a mí déjame seguir de menso. Pero no con mi chayo. Bueno. Pero dile a mi chayo que no se han... Digo a tu chayo que no se han demandando tan duro conmigo ni sentándose en mis rodillas porque nomás lo compromete a uno. ¿Otra vez, desgraciado? ¿Grito? No, mejor no grites. Ahí está. Fíjate que suave. Parece mentira que haga tan pocos días que llegó la madrina y ya la quiero mucho. Ay, yo también. Es tan simpática, ¿verdad? Y tan cariñosa. Sobre todo cariñosa. ¿Rese cariñosa? A mí me agarra cariños por todos los rincones. Fíjense qué suave, qué sencilla, ¿no? Se me hace que hasta vamos a poder convencerla de que no nos case con esos tipos. A puros besos. Ya ves cómo le gustan nuestros besos. Y los míos. Bueno, apúrate que vamos a llegar tarde para el desayuno. ¿Qué va? La madrina no sale de su cuarto antes de las diez. Duerme mucho, ¿verdad? Y come más. Siempre está durmiendo, comiendo o agarrando a besos y abrazos. ¿Qué hora es? Ya es mi cuarto. Ay, esa santa señora que no sale. Qué jamolona, si no juega por sus millones. Y a propósito de sus millones, ¿usted cree que va a ser cosa fácil sacarle la plata? Me canso, hombre. No ha notado lo más, ¿a qué? Sí, algo. ¿Más? ¿Qué crees que estaba haciendo anoche? ¿Qué? La vida es casualidad, ¿sabes? Estaba en el cuarto de la criada. Tenía sentada esta en las rodillas. Y le estaba contando el cuento del zapito. Sí, sí, remensa, ¿verdad? Completamente idiota, hombre. Pero no nos desayunamos todavía. Pues estamos esperando a doña Manuelita. Caramba con doña Manuelita. Ahí está el peligro. ¿Dónde? En ese tipo. Por eso le preguntaba si cree tan fácil tantearse a la vieja. ¿Por qué, oiga? ¿Usted no ve raro a ese Chilinski? Parece loco, ¿verdad? Un loco. Doña Manuelita me dijo ayer que se le andaba apuntando para matrimonio. No me diga. Ah, chispas. Y si ese tipo sabe darse maña. Y con lo menos a qué se ya se casa y adiós millones. Entonces sí nos quedamos como el que chifró en la loma, ¿sabes? Pero si yo... Caramba, caramba, caramba. Y si yo... Caray, caray, caray. Oiga, pues, ¿qué trae? ¿Y usted qué trae, don Cayetano? Ahí voy ya. Se me pegaron las sábanas, pero ya voy. No se preocupe, doña Manuelita. Que aquí le traigo su desayuno. Ah, el simpático don Cayetano con el simpático don desayuno. Espéreme tantito. Ay. Ahora sí, pásele, don Cayetano. Vieja bruta. Pero pues, ¿cómo va a pasar? Si está cerrado con llave, doña Manuelita. Ah, de veras, es que como me estaba yo rasurando. Ah, pues sí, ¿verdad? ¿Eh? ¿Cómo dice, oiga? Dijo que como me estaba yo vistiendo. Pásele, don Cayetano. Buena, sáquese, sáquese tantito. Se me olvidaba que tengo la cabeza pelona. ¿Qué? Digo que se me olvidaba que no me había vestido. Fíjese qué suave. Completamente idiota. Vieja desgraciada. No hace impaciente, don Cayetanito, que ya voy. ¿Qué? No se preocupe, doña Manuelita. Yo aquí espero. Ahora sí, pásele, don desayuno. Digo, don Cayetano. Oiga, ¿estás segura de que ya no le falta nada? No, don Cayetano, pásele. Muchas gracias. Pásele con confianza. Perdone que lo haya hecho esperar tanto tiempo. No tenga cuidado. Siéntese. Siéntese, doña Manuelita. Yo le serviré su cafecito. ¿Pero para qué se fue usted a molestar? No, no es ninguna molestia. Es puritito búscola. Es puritita lambisconeada, ya lo sé, ¿verdad? ¿Cómo? No, nada. Diga, doña Manuelita. ¿Le molestaría que me quedara un ratito para hacerle compañía? Bastante. ¿Eh? Digo, bastante me agradará que se quede. Muchas gracias. ¿Sabe, este... Yo quería pedirle un consejo. ¿Cómo de qué? De tras de la yunta. Ah, de la yunta de bueyes, ¿verdad? De don Panchito y de usted. ¿A qué, doña Manuelita? ¿A qué, don Cayetanito? De la yunta matrimonial, de Chayito y yo. Buenas, de veras, ya se me andaba olvidando mi plan ranchero. No, su plan es muy bueno, porque así las muchachas quedarían muy bien cajadas. Eh, pero mi matrimonio, ¿sabe, este? No sé. Ay, Cayetan, no me hable usted de su matrimonio. ¿Por qué? No, por nada. ¿Qué le pasa, doña Manuelita? No se fije, don Cayetan. ¿Por qué se pone triste? Es que da coraje, francamente. ¿Coraje? Da rabia, caray, con el abaniquito. ¿Eh? No, digo que... Que de qué le da coraje. Pues de que se ponga ya a contar el dinero delante de los pobres. Al hablar del matrimonio. Pues luego. Para una mujer a cuyas puertas el amor jamás ha llamado, es conmovedor el espectáculo de la dicha de los demás. De la dicha de usted, don Cayetan. Qué le sensible es usted. Usted me sabrá comprender, ¿verdad? Téngame confianza. Pues ya ve usted, yo soy reterrica. Tengo un titipuchal de casas y de ranchos y hartas minas de oro y plata. Y dinero, mucho dinero, hasta para aventar para arriba. Pero ¿de qué me sirve todo eso si no tengo un cariño? No diga eso. Aquí todos la queremos. Las muchachas, yo. Especialmente yo. Sí, pero yo digo un cariño de algo así, como de novios. ¿Ah, sí? Sí, si yo hubiera encontrado un hombre de experiencia de la vida, de edad madura, así como usted, don Cayetano, que supiera manejar mis negocios, ¿sabe usted qué le hubiera yo dicho? ¿Qué? Si me quieres, todos mis millones son para ti, para que te los gasten todo lo que se te pegue la gana. ¿Ya te qué sabe? ¿Re suave? ¿Qué gran corazón tiene usted? Sí, pero... ¿Y qué más es los hombres que no se dieron cuenta? Sí, pero yo sé que eso no es posible. ¿Por qué? No, yo ya estoy reviernes. Eh, para cada viernes hay un sábado. Sí, pero a lo mejor me sale con domingo siete. No, 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 eso es imposible, imposible, don Cayetano. ¿Pero por qué va a ser imposible, Manuelita? Don Cayetano, ya hablemos del consejo que usted quería. No vaya a pensar mal de mí, yo soy un hombre que siempre cumple su palabra, pero, pues, últimamente mi casamiento con Chayito no, no, no me parece parejo, ¿sabe? Eh, ella tan joven. Yo soy un viejo tan bolsa, ¿verdad? Ni tanto, doña Manuelita, ni tanto. Bueno, yo digo lo que usted puede pensar, pero viéndolo bien haría usted mal. ¿Por qué? Está usted en la plenitud de su vida, en la mejor edad para casarse. ¿Usted cree? Ni de relajo. ¿Eh? Digo que ni de relajo puedo creer otra cosa. Ah, pero siempre no cree que mejor me convendría una mujer de cierta edad, así con conocimiento de la vida y... Con hartos tecolines, ¿verdad? No, no, eso ni se ha pensado. Bueno, pero es mejor, ¿o no? ¿Y desde cuándo piensa usted así? Pues, este, bueno, pues, desde... ¿Sabes? No, no sé si mandarme o ya... Mándese, ándele, mándese de una vez, don Cayetano. Pues, desde que usted llegó, Manuelita. Manuelita mía. ¿Qué atrevido eres, Cayo? ¿Y tú qué tocas, caray, con el abaniquito? ¿Y tú te olvidas de tus compromisos? Te juro que los romperé para siempre. Terminaré con Chayito. Eso es lo que busco. ¿A lo macho? ¡A lo macho! Fíjate qué suave. Esto, Manuelita. Este Cayetanazo. ¡Canto! ¡Lindura! ¡Llega aquí, caray! ¿Eh? Manuelita... Cayetanito linda. Ah, qué caray. No diga usted eso, doña Manuelita. Aquí la queremos todos. Todos, las muchachas, yo, sobre todo yo. No es posible que me quiera el hombre que yo quiero, don Panchito. Es demasiado joven para mí. ¡Ay, de mí! ¡Ay, no diga usted de eso, doña Manuelita! Quiere mucho, poco, nada. Mucho. La quiere mucho. Pues si me quiere, entonces le diré. Todos mis millones, todos fíjate qué suave, son para ti, para que te los gastes en todo lo que quieras y te compres todo el tequila del mundo. Te adoro, te idolato. ¡No, no! No puedo disimular más el aliento. ¿Cuándo has podido? ¡Ciérrese fuerte! El aliento de mi pasión. Sí, de tu pasión por el tequila. De mi pasión por ti, Manuelita. Estoy borracho de amor por ti. Y a mí ya me estás emborrachando con el aliento de tu pasión. ¡Ay, qué amor! ¡Ay, qué olor! ¡Dame un bechito! ¡Ay! ¡Almanche, mon! ¡Dieja, desluya! ¿Eh? Digo, no. ¡Dieja, idolatrada! Tú ya estás retebebido. Digo, tú ya estás comprometido. ¡Puritito abanico! Digo, no puritita sombrilla. Era ese viejo ridículo el que quería casarme con gracia. Pero a mí, maldita la gracia que tal matrimonio me hace. Con quien yo me voy a casar es contigo. Bueno, júrame que terminarás con ese compromiso. Te lo juro. ¿A lo macho? A lo macho. Bueno, pues cuando lo hayas hecho, entonces hablaremos. Sí, mi vida. Pero más del ejército. Sí. Ay, qué peste. Pero qué hombre más apestoso, carajo. Hmm, apestoso. Yo me quedo con la lana y aunque le apeste... ¡Ja, ja, ja! Hasta que se me hizo darle en la torre a don Cayetano. Ya estaba yo creyendo que no venía. Tuve que esperar a que se durmiera don Cayetano. Y ojalá no despierte. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Con machito! ¿Qué es lo machito? ¡Con más alma! ¡Tóquenme con más alma! Hay que despertar bonito a la vieja. Digo, no, a mi novia. Al que va a despertar, a don Cayetano. ¡Qué se despierte! ¡Me viene Juanjo! O sea, ya sé. O sea, ya yo, pues a poco muy sabroso. ¡Con más alma! ¿Qué hubo? ¡Eh, padre! ¿Qué hijo se atreve a despertarme? ¿Yo? ¡Su mero padre! ¿Qué hubo? ¡Ya qué chichería de la llave, muchachos! ¡Oiga, machito! ¿Qué pasó? No tiene que ya despertar bien. ¡No, ya no! Ahora sí, ¿verdad? ¡Tóquenme, muchachos! ¿Qué hubo con la sinfónica? ¡Mariachis, rajones, venganse! ¡Tóquenle! ¿Qué precio les pago? Pues a poco no tiene... ¡Oígame, machito! ¿Qué cántelos de este? ¿Por qué no lo ve una juerga a todo pecado? ¿Qué pasó? ¡Oígame, usted está borracho, ¿no? Sí, pero perdido. ¡Borracho, perdido de puro sentimiento! ¿Y qué es de aquí? ¡Ustedes a callar! ¡Ustedes a tocar! ¡Si tocan, los callo! ¡Si no tocan, los toco! ¡Ah, y si tocan, los quebro! ¡Si no tocan, los les pago! ¿Qué hubo? ¡Ah, se va a salir con la tuya! ¡Pues no puedo jamás, hombre! ¡Sí! ¡No me tocan, hombre! ¡Y ahora qué hacemos! Ni movernos. Pues no, ¿qué tocaba? ¿Pero qué descaro es este? ¿Cómo se atreve a echarle un trago en mis propias barbas? ¡Un trago! ¡Uy! ¡Y toda la botella! ¡Pachito! ¡Machimangos! ¡Ya me cansé de su odiosa dictadura! ¡Bebo en sus barbas, sí, señor! ¡Y donde me dé la garba! ¡Respetenme, sonso! ¡Mire, hoy está cuete, pero mañana que se le pase ya ajustaremos, pues! ¡No, señor! ¡Si ya están ajustadas! ¡Desde hoy, chino libre! ¡De vida efectiva y no imposición! ¡Salud y cuete libre! ¡Ah, sí! ¡Ah! Pues desde este momento deja usted ser novio de gracia, ¿sabe? ¡Que dejo de ser novio de gracia! ¡Uy! ¡Uy! ¡Desde cuándo, señor! ¡Sepa usted, viejo idiota! ¿Qué? ¡Idiota que he concedido mi blanca mano a la ameritita Manuelita Doña Madrinita, mi futura esposa! ¡Ajá, ajá, eh! ¡Ajá, ajá! ¡Ah! ¡Pues miente usted! Porque Doña Madrinita, digo Doña Manuelita, no es su novia, sonso, es mi pache. ¡Y un jamón! Esta tarde me ha concedido su morena mano y toditito con millones. ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Borracho! ¡Aborazado! ¡Cinturita! ¡Tarzán! ¡Desgraciado! ¡Infeliz! ¡Féspera! ¡Ómbrigo! ¡Méndigo! ¡Pútrido! ¡Qué relajo es este! ¡Qué argüenda ese tren que no dejan dormir! Manuelita, no la traga. Dime ese borracho indecente que tú eres mi novia, nada más. ¡Es mía! ¡Mía o de las tumbas frías! ¡Ay, qué melancolía! ¿Verdad que te vas a catar conmigo, chata? ¡Sí, mango! Con el que te vas a catar es conmigo, sonso. Bueno, ¿por qué no lo arreglan por las buenas? ¿Por las buenas? ¿Cómo? Sí, matándose a lo macho. ¡Sobre! ¡Caray, qué por las buenas, hombre! Mire, un duelo a la americana. Ya lo vi en la película ayer, rete bonito. Se van los dos con sus rifles y hartas balas al bosque. Se mete cada uno por su lado. Y en cuanto se echen la vista encima, se zorrajan de balazos. ¿Piense qué suave? Pero nada, no se me raje. Yo nunca me he reajado, sonso. Pues entonces vamos por los rifles y luego, luego, para el bosque. Bueno, pero no pierdan tiempo. Pero, Manolita, pues no ve que se está muy borracho. No quiero que digan que abuso. Usted es la que debe de seguir. Ahí será mañana. En el desayuno veré si alguno de los dos quedó. ¡Mamá, Manolita! ¡Esperate, Cercito! Hasta mañana y que descansen en paz. ¡Ay! ¡Caray, con el abaniquito! Vieja desgraciada, mira que esta rugación me metió. Oiga, no la insultes. ¿Cómo no lo voy a insultar? ¿A poco a usted no le duele? Es bastante, gara. ¿Cómo no, vieja desgraciada? No le insultes, sonso. No le insulto, menso. Ah, bueno. Ah, bueno. Vieja desgraciada. ¡Borracho! ¡Rajón! ¡Vaya por su rifle! ¡Háganle! ¡Vaya por su rifle! ¡No, pues si este está para el arrastre! ¿Tú qué tal? ¡Ve para acá, mijo! ¡Quítame al borracho indecente y llévatelo a que duerma la porra! ¡Quítalo, hombre! ¡Lo he hecho como un conejo! ¡Borracho indecente! ¡Cállate! ¿Qué están haciendo aquí, sonso? Aquí nomás, oyendo el gallito. Sí, oyendo el gallito y tomando el fresco. ¿Con que oyendo el gallito y tomando el fresco, no? Ay, don Cayetano, perdóneme usted, pero quiero a Chilinski. Yo soy el único responsable. No culte usted a Chayito. No, ni a ella ni a usted, hombre. Ya hay cosas que no tienen remedio. Si se quieren, pues casense. ¿Cómo? Sí, hombre, que se casen, sonso, que se casen. Pero con una condición, Chilianchi. Chilinski. Chilianchi, sonso, a mí no me corrija, ¿sabe? Está bien, señora. Bueno, pues con una condición, Chilianchi. Las que usted diga. Que me dejen paz a la madrina. Yo en adelante. Mucho cuidado y mucho respeto. Porque sepa usted, señor mío, que doña Manuelita es mi madrina. ¿Su qué? No, digo, mi novia, hombre. Pues bravo por Manuelita. ¿Bravo por quién? Digo, pues bravo por doña Manuelita. Ah, sí, señor. Bravo por doña Manuelita. Lo felicito. Y yo a usted. Muchas gracias. Gracias, yo también. Que sea usted muy feliz. Y usted más. A su salud. A la suya, sonso. Hasta aquí, mi bebé. Gente de pasto que trae. Es otra madrina de la señorita. Ah, está bueno. ¿Cómo que otra madrina? Pues eso dice ella. ¿Quién quita y que de veras sean de a dos? ¿Qué idiotece es esa de dos madrinas? No hay más que una. Una. Pues esa ya llegó desde hace días. Debe ser una impostora, señora. Silencio, angustias. No se mezcló usted mis asuntos. No, señor. ¿Y cómo se llama esa madrina que llegó hace días? Pues. Pues no me acuerdo. ¿Y tú, tú qué traes? Es que algo así como doña Manuelita Flores. Ah, sí. ¿Con qué doña Manuelita Flores, eh? Y vino con su doctor. ¿Con su doctor? Un tal Chilinqui. ¿Chilinqui? Ah, debe ser Chilinski. Ese mero. Un tipo regacho. Bandido sin vergüenza. A mí también me cae regordo. Bueno, pues este charro no me entendió bien. Yo no soy otra madrina. Soy una vieja amiga de la madrina, de doña Manuelita. Y también vengo de Perú. ¿Ves, atascado? Pues es que usted a mí me dijo que... Pues usted me entendió mal. Me gustaría sorprender a doña Manuelita. Dígame dónde está y no le avise. Ah, de andar por la casa por la huerta. Ah, anda por la huerta divirtiéndose. ¿Casando? No, espiando a don Cayetano y a don Panchito. Que desde el amanecer se metieron en los árboles. Y cada vez que se encuentran se sorrajan de balas, solamente paran para comer. ¿Y por qué? Por doña Manuelita. Los dos quieren casarse con ella, pero ella dice que se casará con el que quede vivo. ¡Qué vieja tan salvaje! Vamos, angustias, vamos a ver qué es todo esto. La huerta queda entrando al patio mano derecha. Y cuidado con los balazos, porque don Cayetano y el otro tiran a todos lados, menos en ellos mismos. Ay, qué enredo será este. O si en metiendo la mano ese sinvergüenza. Se trata de una suplantación, de un delito, doña Manuelita. Cállese, angustias, que nos van a oír. Vamos a ver si averiguamos por sorpresa qué lío armado ese tan Chilinsky. Ay, debe ser la huerta. ¿Para qué esperan? Sigan entrenando hasta que se acaben. ¿Por qué no dispara, cobarde? No ve que estoy inerme, ya no tengo balas. Y yo tampoco. Vamos, Manuelita, tienes que decidirte por cualquiera de los dos. Sí, Manuelita, en estos casos la mujer es la que debe decidir. Claro. Comprendo tu delicadeza, no quieres decirle a este desgraciado que me prefieres a mí por no lastimarlo. Al que no quieres lastimar es a este infeliz. Pero no merece tu consideración, porque solo te quiere por tu dinero. ¿Y usted por qué la quiere? ¿A poco por su linda cara, Tonzo? Viejo descarado. ¡Borracho y decente! Mejor vayan por balas de repuesto. Bien quita y con la práctica agarren puntería y lo resuelvan todo. ¿Qué es lo que estoy deseando? Qué bravada es la vieja. Y a mí está simpatizando. ¡Way! ¡Way! ¡Ay, vieja desgraciada! ¡Ay! No, vieja dorada. Ya ves cómo se quiere, ¿eh? Mejor decidiste por mí, vieja desgraciada. Digo Manuelita y no las agarra. Me hace que mejor voy por un par de cuchillos. Decídete. No, mejor por mí, Manuelita. Decídete, Manola. Bueno, voy a pensarlo. Vamos. Vamos, angustias. Que esto huele a estercolero. Sí, señora. Chayito Chilin, ¿qué? Ajá Buenos días Buenos días Pero que muy buenos días Este Buenos días ¿Con quién tenemos el gusto? Pues el gusto precisamente no sé si será Pero yo soy, o era, o creía ser Manuela Flores Chispas, la madrina La madrina de Chayito y de Gracia, sí señor ¿Pero cómo si la madrina? Llegó hace días, ¿no? Pues por eso precisamente digo que yo no sé quién soy Pero tal vez este caballero nos pueda sacar de dudas Y yo, pues... Perdónenme, tengo que explicarles No, aquí no Quiero saber a qué atenerme Antes de que esos tipos ridículos y esa vieja bravucona Se enteren de mi llegada Bueno, pues vamos a mi cuarto Y avisa a Gracia, que también la necesito Nada más me queda pedir que nos perdonen Manolín y yo hicimos esta comedia Solo para salvar a Chayito y a Gracia de esos tipos aborazados ¿Y de ustedes quién las iba a salvar si yo no llego tan a tiempo? ¿Este de nosotros? Sí, porque ustedes también se traían su cuento Soy capaz de todo por Chayito Por Chayito y por su herencia, ¿no? Eh, señora, usted me ofende Sí, y tú no has sido capaz de ofendernos dejando que ese mamarracho Vestido de mujer nos abrazar y besar a cuanto quisiera Que esperes, es títere a que lo tenga yo a mi alcance Y yo ¿Quién es? Tu madrinita, mi Chayo Tu madrinita que viene a darte tu bechito Ándele pues, madrinita Pásele por su bechito Ay, visita Ay, visita Muy bien Llora, ¿qué pasó? Antes tan cariñosas lloras puros derechazos nos llevamos Por los besos Por los abrazos Por las caricias Por todas las mentiras Por el cuento del sapito Y por fin de vuelta Fíjate qué suave De modo que ya están enterados Así es como he conseguido todas las pruebas De que usted, don Cayetano En complicidad con este mequetrefe Ha dispuesto de la pequeña fortuna Que le dejaron sus padres a Chayito y a Gracia Puedo mandarlos a la cárcel Si no me obedecen en todo En lo que usted guste, doña Manuelita No, faltaba más, doña Manuelita Bueno, pues usted, pedrajo Ya no usted, don Cayetano Renuncia a la patria potestad de las muchachas ¿Cómo no, doña Manuelita? Y yo asumo su tutela Y señor, ¿cómo no? Y este tinterillo ridículo Ahora le hablan a ustedes Y este tinterillo ridículo Redactará inmediatamente Todos los documentos necesarios Para que Chayito y Gracia Vengan conmigo enseguida a Lima Donde se casarán muy bien Muy bien ¿Que no sería igual casarnos en México? Claro ¿Se atreven a pensar que las bodas van a ser con ustedes? Que no Bueno, pero ustedes no han conocido nunca la vergüenza, ¿verdad? Solo de vista, todavía no nos la presentan, ¿verdad tú? Cállate Y usted también, cállese, cínico Si no quiere que dé a conocer todas las trampas de su vida De las cuales estoy muy bien enterada Y que no he dicho, por no avergonzar Pero, madrina ¿Qué es eso de casarnos en Lima? No sé, ya sé lo que me van a decir Pero yo no soy un pedrajo cualquiera Para casarlas a la fuerza Se casarán ustedes con quien quieran libremente Solo les pide una cosa Que conozcan a sus pretendientes y que los traten un poquito Aquí traigo su retrato A ver El tuyo y el tuyo Son dos muchachos millonarios Hijos de un rico minero El cual desea fundir sus intereses con los míos Cállate, idiota Están re guapos y millonarios Fíjate que son Se me hace que siempre no agarras tu mordida Que te calles Y usted también, cállese, fresco Ya ves Y usted, pedajo, a disponerlo todo Que preparen las maletas de las muchachas Ándele, pedrajo, muévase Enseguida Ya me la pagarán todas juntas Este par de desgraciados que se han burlado de mí ¿Y de mí? Y no muy bien Saldrán de aquí con nosotros Y se cuidará usted, y mucho De tocarles un solo cabello Bueno, yo me guardaré Pero me la van a pagar, sonzos Ni un pelito, pedrajo Gracias, madrina Cállese usted Que te calles Y usted también Ya ves Que se callen los dos Va Ay, gracias a Dios Que salimos de esta casa De los diablos Ya estaba yo aburrida De este par de viejos sinvergüenzas Ándele, ándele Súbanle al coche ustedes De que se a mí tranquila Bueno, ¿y ustedes qué? Yo me voy adelante con el chofer Y yo acá atrás con las muchachas Ni atrás, ni adelante ¿Cómo? ¿No trajeron su coche? ¿Qué coche? Una carcacha, rete vieja Cállate Pues váyanse en su carcacha Y feliz viaje Igualmente y felices, boda Que te calles, hombre Ay, que adiós Chayito No quiero hablar con usted Pero tienes que oírme Ay, eso sí Te oiré por radio Chayito 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 ¿A poco piensas Seguir las zapatas a Lima? Se te van a animar las patas Tienes razón No vale la pena A lo mejor sí vale Pero pues ni modo Ya ves, Madolín Nadie sabe para quién trabaja Fíjate, que es suave A China quería yo agarrarlos ¡A China! Y sin que puedan esconderse Detrás de las enabas De una vieja ¡Ale! ¡Párense! 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 ¡Párense!